Hola caminantes de Youtube Bueno, estamos en una nueva serie que seguramente dure solo un capítulo es un especial es un mapa que me hizo un suscriptor llamado Franco11 me parece y nada, me dijo que era cortito, o sea que vale, vamos a ver lo primero, una pista os doy aquí hay parece que es para 3 personas, ¿no? si, es lo que os estáis imaginando estamos con Michael y Esteban jejeje por fin, ¿no? bueno, saludar, hombre, saludar a los suscriptores hola ay, Dios vale, pues ya me llevabais un tiempo algunos pidiendo capítulos con ellos que ya hacía tiempo que no grabábamos juntos y pues nada, pudimos encontrar un ratito que nos reunimos los 3 nos hablamos por Whatsapp tal, y quedamos entonces, nada, pues vamos aquí yo me cojo la de abajo, va yo la de arriba yo como tengo un móvil un Nokia con internet más por eso no, no tengo Whatsapp pero bueno, da igual bueno, a ti menos mal que estabas conectado que si no si, yo siempre estoy conectado jejeje bueno, que ¿quién lee las estas, las normas? lo leo yo, si queréis vale, elas tú ten cuidado con las trampas ten cuidado con las trampas cuidado con las trampas vale mapa by franco conce si, no me equivocaba visitar su canal chavales ya sabéis jeje bueno vamos a ver creo que lo puso lo puso de este lado para el otro bueno, pues nada si mueres revivirás aquí me cago en las bolas slim, tío la slim bolo me cago en todo que ruido hacen quiero irme ya bienvenidos al templo maya reglas no romper nada ni bloques ni antorchas ni nada eh usen los objetos que le damos vale sin morir lo que hay que hacer es llegar al final vale pues vamos entonces ¿no? venga vale uy uy para para eh no me empujar que ya sé como sois hostia tía otra vez de esto uff esto es roido hay que se cae ¿qué hace Esteban? vente Esteban a ver, a ver, a ver uff vamos a verlo míralo míralo que se cae eh meterle presión chavales presión vamos vamos vale, vale ahora voy a correr 3 2 1 tatatatatata tatatatata tatatatata venga voy yo voy yo es que este este debe estar malo algo que uno dispara pero bueno ya igual vale bueno aquí esto no importa mucho porque si te caes ya puedes subir por ahí meterle presión a Esteban chavales verlo fijamente entre todos no, no, no que me pongo más nervioso un sling hostia ¿dónde tío? hostia eh, eh ¿dónde? 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 ya está ahí ya bueno tío que es un arquero que está aquí venga tío parar, parar oh es que hay un rollo de pisar de esos tío bueno tío no no bueno tío para, para, para un segundo un segundo yo me vengo para aquí un segundo no tendré esto al difícil ¿no? es que está al difícil tío vale lo puse en lo puse en normal ya joder ya me ya me parecía moriste ya es imposible entrar si está tapada nos vamos venga salid ya espera, espera busca en el bosque la salida busca una salida tuya mientras usa la hacha la hacha para juntar madera hacha sin hache vale espera, espera espera te llevo yo manzanas de oro va y te llevo un vestido más joder sí pues a reunir madera bueno bueno tío fuera de aquí yo te quiero ni ver hostia 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 tronco vale ya cogí madera ya cogí madera ir cogiendo madera tío porque yo no puedo coger nada va va ¿dónde estás? espera te paso te paso te paso toma por ejemplo esto vale espera te doy una más ahí toma yo me voy a comer una porque soy un loco me encarga más espera voy a coger bueno yo voy a pillar un poco más de madera y ya está no creo que sea eh la salida está aquí veniros vale llega al otro lado vale espera un segundo para 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 voy a bajar el volumen a esto porque me estoy quedando loco yo es que no le tengo subido llega al otro lado escucha para se lo voy a quitar casi de todo macho porque madre mía ahí al 5 llega al otro lado armando un puente con madera ah vale va ostras pues entonces hay que pasar rápido porque la madera que yo se pasa ya si vale yo pongo el primer puente va solo coger 64 el tronco tronco ah es verdad que se quema this is true venir viniendo ya ya está claro que yo ya estoy viniendo ah que me quemo ah es verdad ya estamos quemándose el tronco light por no dejar pasar a este van que dice la manzana eh que tiene mi hacha vale coger cada uno tres manzanas y una espada toma una de verdad esto es una espada de verdad ya ves chaval este van cogete esa manzana que estoy aquí vale leo esto bueno si leo tu venga los dos llevan al mismo lugar nada más que es más difícil vale yo te pido por la derecha va divida se elijan distintos caminos yo por la izquierda va pues yo me voy con este van venga este es el camino difícil este es el camino oh tío yo cogí el fácil fácil me hace gracia es el camino fácil hostia este va que dices elige una de las dos ya la abrí ya la abrí hostia y ahora como entramos por ahí usa la poción para cruzar que poción hostia yo me cojo cogete claro hay una poción que resiste al fuego te la pone ahí resistencia al fuego dios ah si 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 la tengo y como me la tomo la tiro o que hago con mi llave la tienes que tomar te la tienes que tomar claro claro te la tomas y escucharme para fijaros si la tenéis puesta la tomáis y le dais al le y te pone a la izquierda la poción si que estoy con poción ah si veo si veo yo desde aquí la prueba hostia tronco que guapo si no me quemo si que yo me estoy ah vale yo decía yo hostia esto está guapo tronco me veis me veis me veis si 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 mira hostia pues me voy a coger todas estas pociones hay tres hay por aquí haz lo mismo con el siguiente si quieres te no sé te doy una mira toma no si a mi no me hace falta vamos tío a 32 manzanas ya te he dado una así que ya vale escuchar tenemos que pasar por un rollo de estos de ala no me dio ni una pues ala ha pasado ala 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 que me las estoy comiendo que quise ala ala a ver si te mataran una flecha me partiría vale que lleva detrás de este me estaba comiendo toda la flecha yo lo vi ahí ah 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 vale busca la entrada al templo busca los costados del templo la entrada vale vale aquí pone franco 11 que es el creador vale dice búscalo ah mira si aquí hay una entrada aquí al fondo ya ya la veo vale un segundo un segundo un segundo cuidado con los mayas muertos bueno tío hostia que nos dan esto tío yo me toco la abajo ah mierda ah no que está a ver cogeros un tal cosa tronco y ya está si 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 ala que faltan unas botas eh ah espera toma que las he pillado yo sin querer bueno tío yo porque tengo resistencia al fuego si no me tomen ninguna poción porque te la he tirado ah me apetecía o sea que si el creeper te explota no te mata porque como no no fuego fuego no explosión pues yo tengo un huevo de cosas chavales tengo más pociones yo que me he pillado ya ves yo estoy petado tío mira pum vale vamos a ver la que dice si me está atacando por la espada venga para adentro no no estás de coña no es coña entrar ya porque yo solo aquí me muero tío tenéis madera tapar esto porque van a venir va va ya te digo yo espera espera yo tengo que comer algo tío a ver que dice aquí eh bien hecho han ganado el mapa maya visita mi web vale aquí os dejo la web franco conce punto yindo punto yindo no será yindo ¿no? yo tenía una ahí también yindo punto com eh pasa el mapa gracias por jugar mapa hecho hecho sin h bueno no pasa nada no pasa nada pero hay que corregir eh hecho por franco conce bueno pues nada cortito pero estuvo divertido vale bueno chavales pues aquí se acaba el mapa dejo que se despidan ellos antes esteban y michael esteban y michael voy yo vale gracias chicos por esto y os espero en el siguiente que a ver más siguiente like favoritos y suscribiros a mi canal vale esteban te toca yo pues que soy un soso mirad mi vídeo de skate que mola vale bueno chicos pues aquí queda el capítulo de hoy eh aprovecho para deciros que abro nueva sección en principio eh podéis mandarme mandarme mapas si son hechos por vosotros y bueno os promocionaré un poco ¿no? tampoco es que yo sea aquí no sea como no soy como para promocionar a alguien tampoco pero bueno os ayudo un poco a que la gente conozca vuestro mapa y si hacéis un mapa y queréis enviármelo pues me lo podéis enviar en un mensaje privado me decís eh soy tal quiero que promociones este canal que fui el que lo hice y hoy te dejo este mapa tal y nada pues en un tiempo intentaremos hacerlo eh muchísimas gracias por el por ver el vídeo eh nada si notáis mi voz un poco rara es que estoy de la garganta que la me debió me debió quedar en en los carnavales por allí tirada por el suelo porque no tengo garganta y pues nada el like favorito es que sabéis que ayuda mucho no muchísimo y nos vemos un saludo